Sabemos que el mundo está un poco preocupado por la propagación del coronavirus, pero nosotros queremos que como comunidad tú puedas recordar las promesas que Dios nos ha dado. Esto es muy importante. El Salmo 91 dice, los que habitan en el amparo del Altísimo podrán descansar en la sombra del Dios Todopoderoso. Pero luego viene algo importante, dice, declaro lo siguiente acerca del Señor. Sólo él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en el confío. ¿Qué te está diciendo? Que en tiempos de peligro tú necesitas hacer esta declaración. En tiempos de peligro, de amenaza, tú tienes que declarar lo que declaró el sarmista. Sólo confío en el Señor. Dice, sólo él es mi refugio. Sólo él es mi lugar seguro. Él es mi Dios y en el confío. Esta es una declaración poderosa para estos tiempos. Ahora, la palabra habitar que tú vas a ver ahí, el que habita en el amparo del Altísimo. Esta palabra habitar habla de descansar. Esta palabra implica quedarse, establecerse. Nosotros hemos entendido nuestra espiritualidad a través de los años como un lugar al que vamos y recibimos algo de Dios. Como que vamos el domingo a un lugar y nos desplazamos a ese lugar y en ese lugar conectamos con Dios. Pero este salmista habla de otro tipo de espiritualidad, no un lugar donde vamos y nos regresamos. No, habla de establecernos, habla de sentarnos, habla de quedarnos bajo el abrigo del Altísimo. Pero esto no es un tiempo de que obres al Padre con ansiedad. Señor, por favor, protégeme, Señor. Sino más bien que tú sentado en donde tú sabes que estás bajo la sombra de sus alas. Ahí sentado tú puedes decir, Señor, te doy gracias, Dios, porque yo habito bajo tu protección, habito bajo tu sombra. Estoy ahí sentado, Señor, y el mal no puede tocarme. Esto es importante que tú puedas declararlo. La atmósfera que tú puedas liberar a partir de la conciencia de quién es Dios y que finalmente siempre ha sido tu protección.